El equipo de las categorías inferiores dirigido por Gilberto Gómez culminó con una victoria de su primer encuentro en la fase 3 del Torreo Nacional de Fútbol. El partido se llevó a cabo en el Estadio Marte en Bucaramanga, donde el equipo logró vencer al Real Santander con un marcador 3x2. Los goles que aseguraron la victoria fueron anotados por John Ballesteros, Jason Osorio y Jesús Rada. Este triunfo representa un paso importante para el equipo en esta fase del torneo.